Me miran a cada instante brillando constante Y recuerdos de antes me hacen sentir mejor Le caí en los hijos a varios perros y colectamos mucho dinero I got some more rat por party, de no soy su daddy Me quemaré uno de mar y pa' sentir esto I want to get a lot of stativa, subele a la bocina hasta arriba En la mamalona a mí no hay algo nada, vida disfrutare I never give up si algo quiero yo Pa' casi a montón Porque hay mucho loco con sueños Y yo seré el mejor Y porque no todo es como lo pintan, no se vayan con la pinta Y échale mi compa güero, dígales que esto es puro Puro Gawking Records, pa' Allá me ruego, gallo giro, no me canse en tiro Porque si me prendo la mecha no voy a parar La gorra bien puesta en la cabeza, pa' ser bien una birrela y elera pa' Me miran gastando feria, me doy vida buena Los lujos que me doy no cualquiera se los dará Pacuachitas lindas en mi trono y en el estereo corridos para fiestar En la mamalona a mí no hay algo nada, vida disfrutare I never give up si algo quiero yo Pa' casi a montón Porque hay mucho loco con sueños Y yo seré el mejor Y nomás lo que eres mi compa Señor, vivo México Y yo seré el mejor